¿Qué tal amigos? Le damos la más cordial de la bienvenida en esta cápsula informativa FER, federal, estatal y regional. Iniciamos. Rectificador Automotriz de Zaragoza, Puebla, te desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2022. Que todos tus propósitos se cumplan y vengan llenos de abundancia. Rectificador Automotriz de Zaragoza, te espera en calle 3 Poniente, casi esquina con 3 Sur, número 111, Colonia Centro, de Zaragoza, Puebla, frente al antiguo terminal del tren, para darle vida o mantenimiento a tu motor. Monoblock, chumaceras, cigüeñal, engranes, guías, árbol, cuñas, cabezas, resortes, válvulas, balancines, bielas, pistones, camisas, cárter, tapa de distribución, tapa de punterías y mucho, mucho más. De diferentes marcas y modelos de vehículos. Rectificador Automotriz de Zaragoza, Puebla, te desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Llegamos el inicio de obra de la construcción de pavimento hidráulico aquí en Asmolón, Yuhalichan. Preside este evento el ingeniero Víctor Manuel Flores López, secretario del Honorable Ayuntamiento Municipal de Coetzalán, en representación del licenciado Gerson Calicto Dattoli, presidente municipal constitucional de Coetzalán, el Progreso Puebla. Lo recibimos con un fuerte y caluroso aplauso. Los medios de comunicación, que tengan todos bienvenidos a esta Junta Auxiliar de Iuhalichan. Este, pues, le agradezco al licenciado Gerson Calicto Dattoli porque nos está apoyando con 150 metros de pavimento hidráulico. De esta necesidad tan grande que tenían de la comunidad de Asmolón. Y hoy, hoy se ve realidad, pues, dando, dando el primer paso, dando este banderazo. Yo quiero felicitar a toda la comunidad aquí de Asmolón, de Iuhalichan, a los gestores también que hoy, pues, ya habían cumplido ese sueño que por años habían persiguido. Y bueno, pues, también a la autoridad, nuestra juez, que también es la guía y la que siempre estuvo tocando puertas arriba y abajo para que se cumpliera. Muchas felicidades a todos. Aquí estamos ahorita y la satisfacción también grande que hemos tenido es de que así como se ha cumplido la palabra de este ayuntamiento que encabeza nuestro amigo el licenciado Gerson Calicto, de quien reciban ustedes un afectuoso saludo, pues, también las satisfacciones de que se cumpla con la mayor calidad esta obra. El gobierno municipal que preside, licenciado Gerson Calicto, un tema muy importante es la igualdad. Y la igualdad se construye dando pequeños pasos para cerrar esa brecha que nos, que nos discrimina o que nos hace esforzarnos más por alcanzar algunos temas como el acceso a la educación, a sacar nuestros productos de consumo, a transitar tranquilamente y en mejores condiciones por caminos. Hoy venimos aquí a dar un inicio de obra que precisamente va cerrando esa brecha y que nos lleva a conseguir un municipio mucho más igualitario. Nombre de la obra, construcción de pavimento hidráulico, el camino Admono en Yogualichan, 150 metros. El monto asignado es de 1 millón 19 mil 256 pesos. El ancho promedio de la calle es de 3.6 metros, total de metros lineales. El pavimento hidráulico, 150 metros. Espesor de base hidráulica mejorada, de 15 centímetros. Espesor de pavimento hidráulico, de 15 centímetros. Poco antes de que se fuera, y no me dejará mentir, no está presente igualmente el director de obra, Sergio. Y nos encargó mucho que arrancáramos estas importantes obras para ya empezarle a dar la solución a las localidades. Y empezamos por esta localidad. Hoy vamos a tener una jornada un poquito larga, vamos aquí a Yogualichan, y de ahí vamos a la Junta Auxiliar de Zacatipas. De esta manera, el Honorable Ayuntamiento Municipal, que preside el licenciado Gerson Calixto Dátoli, da inicio de obra la construcción del pavimento hidráulico, el camino Admono en Yogualichan, el kilómetro 0 más 0 al kilómetro 0 más 150. Así es, nos encargó mucho el licenciado Gerson Calixto que iniciáramos los trabajos, aunque él está ausente, justamente por el tema del premio que se ganó, el nombramiento que se ganó el día de ayer, de uno de los pueblos más bonitos del mundo. Le tocó estar en comisión en la ciudad de España, en el continente europeo, pero nos encargó mucho que arrancáramos las obras, pues porque las necesidades no paran. Es una obra que va a ser de un tramo de 150 metros, aquí en la localidad de Admolon, va a iniciar aquí justamente donde termina actualmente el pavimento y va a dar una vuelta en U y va a continuar hacia la parte de abajo, son 150 metros de pavimento hidráulico para la comunidad de Admolon. Por supuesto, sí, definitivamente un camino dignifica a la localidad y se facilitan muchos servicios, desde el tema de la construcción de la misma familia que, por ejemplo, puede empezar a construir y le facilita mucho el tema de acercar su material. Igualmente, en el tema de seguridad, beneficia, en el tema de un traslado de algún enfermo, sin duda los caminos son una parte esencial para dignificar a nuestras comunidades. Cápsula informativa, la información estatal, regional y municipal más relevante.